Obviamente, en lo que es una de las casas de esta nueva producción de Relaciones Peligrosas que va a estrenarse muy pronto por Telemundo, el día 24 de enero, este martes. Y este es el primer chat que vamos a tener con los protagonistas. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Les recuerdo que hay varias páginas que tienen que visitar. Obviamente, telemundo.com, diagonal, Relaciones Peligrosas, facebook.com, Relaciones Peligrosas, donde están ahora mismo viéndonos. Y vamos a hablar acerca de, en el día de hoy, en esto que se llama, le vamos a llamar Social TV. ¿Por qué? Porque estamos interactuando. Esta es una novela, quizás sea la primera novela de Telemundo que es completamente interactiva y por eso estamos interactuando en el día de hoy. Atrévense, por favor, a enviarnos preguntas justo aquí, debajo de la pantallita. Aquí pueden escribir sus preguntas y yo con mucho gusto, gracias a mi iPad, voy a estar leyendo las preguntas para los protagonistas de esta novela que van a estar conmigo en el día de hoy. Les cuento, Relaciones Peligrosas es prácticamente una novela muy real. No es la típica novela rosa que quizás están acostumbrados a ver. Esta es una novela muy cruda, muy real de lo que está pasando en la vida actualmente de los jóvenes en los Estados Unidos, como también los padres. Hay diferentes protagonistas que están haciendo de profesores en esta novela, así que va a ser muy interesante ver la química entre ellos en esta superproducción que se llama Relaciones Peligrosas. Les cuento que estamos completamente en vivo. Aquí no tenemos libretos, normalmente tengo unos puntitos acá acerca de los personajes, pero estamos inaugurando esto. Así que el aplauso para Telemundo.com, nuestro departamento digital. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos a ustedes! Si somos exitosos, verán mucho más de programas como este. Así que vamos a darle primeramente la bienvenida a la protagonista de esta novela. Ella la conocen obviamente, Sandra Echeverría. ¡Hola, Cortito! ¿Cómo estás? ¡Qué placer verte! Gracias por estar acá. ¡Hola a todos allá! Les mando besos. Por favor, toma asiento. Gracias. Vamos a hablar acerca de tu personaje. Este es tu primer personaje como maestra, como profesora. Sí, y aparte me tocó literatura española, imagínate. ¿Y qué tal hasta ahora? Bien, pero es duro controlar a los chicos, ¿eh? Nada fácil. No es ninguna tarea fácil. Quizás con este papel nos damos cuenta o te das cuenta lo difícil que es ser profesor hoy día. Muy difícil. Sobre todo yo creo que hay una edad en la que es difícil controlar, ¿no? En la adolescencia, cuando están los chicos en primera pubertad, ¿no? Que de repente ya empiezan a tomar una personalidad un poco más, pues, difícil, ¿no? Están pasando por varias cosas en su vida, varios conflictos existenciales, personales, familiares y todo, que es complicado lograr tener su atención. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo dinámicas muy divertidas en los salones de clases y ya ha sido toda una experiencia. Mira, te voy a ser sincero y sincero con todos los viewers allá afuera. Yo no soy muy fanático de las novelas, pero en esta ocasión estoy muy ansioso porque comienza. He visto cápsulas de varias escenas y me llama la atención porque esta novela es tan real. Me atrevería a decir que es como un reality show de lo que está viviendo gran parte de la juventud y de los padres allá afuera. Y es una novela que no solamente va a educar, sino también va a ayudar a padres lidiar con estas situaciones que vamos a tocar en esta novela. Exactamente, eso es el reto, de hecho, con Relaciones Peligrosas. Yo creo que algo que tiene Super Padre Telemundo es que siempre está como a la vanguardia, siempre está buscando temas que tienen un riesgo, que son polémicos. Es una novela súper cruda, súper real, lo más pegado a la realidad. Y así tratamos de hacer cada escena con los textos, dándole una verdad total. Bueno, eso es lo que intentamos. Y se habla de muchos temas sin tabúes, ¿no? Es lo más directo que se pueda y se habla de racismo, de bullying, se habla de relaciones peligrosas, se hablan de los conflictos que hay en la sociedad, en los jóvenes con sus padres, entre ellos, descubriendo su sexualidad. Entonces son temas muy, muy fuertes. De hecho, para mí es algo diferente porque yo estoy acostumbrada a hacer cosas un poco más de fantasía, más color rosa. Y bueno, ahora me meto a esto que yo creo que es un pasito hacia adelante, ¿no? Es algo diferente. Acá en Telemundo, a este caballero que le voy a mencionar ahora, lo llamamos como que el genio. Él es el escritor Roberto Estopelo, el escritor de esta novela, también fue el escritor de La Reina del Sur. Así que, ¿cómo él ha escrito el personaje tuyo? ¿Qué le ha dado a tu personaje de Miranda que tú quizás consideres un reto para este proyecto? Mira, Miranda es una chica muy relajada, muy cool. No es para nada superficial, es mucho más profunda. No está pensando en la superficialidad del mundo, ni en la belleza, ni nada. Más bien, ella está metida en su trabajo y es muy apasionada de la literatura y todo. Y de repente se le sale de las manos todo por una cosa que van a ver que sucede ahí, que puede arriesgar su vida y que puede perder su libertad por el resto de su vida. Entonces, sí, está, no les puedo contar mucho, pero va a ser muy interesante. De verdad que yo creo que sí va a dar mucho de qué hablar esta novela. Sé que eres profesora, tu primer trabajo, tu personaje es el primer trabajo que tú consigues al llegar a los Estados Unidos. ¿Es así? Es así y además se vive, bueno, Miranda vive una realidad que vive mucha gente allá afuera, que vivimos mucha gente, que nos venimos a Estados Unidos, que es dejar a toda la familia, a toda la gente que uno ama, cruza la frontera y se viene a trabajar y resulta que toda la relación que ella tiene es con su madre por teléfono. Y a mí me tocó así, cuando yo me vine a Estados Unidos a trabajar, estuve pues mucho, mucho tiempo en llamadas por teléfono. Yo les decía a mis papás, es que no hablo con nadie en todo el día, ¿no? Miranda pasa por algo parecido y supongo que mucha gente que nos está viendo pasó también por lo mismo. Y ahora vamos a hacer que pase lo que se ha convertido tu mejor amiga de esta novela, Ana Layevska. Hola, hola mi querida mamá. ¿Qué pasó? Hola chicos. Hola. Hola mi vida, por favor toma asiento. Hola, un saludo a todos, qué padre. Bienvenido otra vez a Telemundo. Claro, bienvenido. ¿Un proyecto más? Sí, muy contenta de estar aquí, muy contenta de compartir con estos grandes maestros y grandes actores. Rapidito háblame acerca de Patty, tu personaje. Bueno. Muy diferente a lo que eres tú en la vida real. Mira, mi vestuario lo dice todo. Mira, para que lo veas, esto es Patty, camina un poco chueco, es medio cieguita, una mujer muy acomplejada, muy divertida, muy buena amiga, muy solidaria, una mujer optimista. Y bueno, vive dentro de un mundo, un mundo que se llama Patilandia y conoce a Miranda que se convierte en su mejor amiga, entra a trabajar al Cervantes que es un colegio sumamente complicado, lleno de relaciones peligrosas. Un personaje muy distinto a todo lo que he hecho, que lo disfruto muchísimo. Es como un pequeño manjar todos los días para mí. Es una gran actriz, yo debo decir, de verdad que ha sido un placer trabajar con Anita porque tiene una verdad increíble, ¿no? Su actriz es maravillosa, siempre está además improvisando, trae una energía padrísima al set, que estoy segura que toda la gente lo va a percibir y les va a llegar. ¿Primera vez trabajando juntos? Sí, nos conocíamos, nos conocíamos. No, hicimos buena mancuerna. Sí, la verdad es que sí. Yo la veo tras bastidores y parece que son amigas de toda la vida. Pareciera. Pues sí, lo que pasa es que yo creo que las amistades, quieras o no, te encuentran a lo largo de la vida, ¿no? O sea, quieras o no, encuentras gente que se tiene que quedar en tu vida, pero hay que saber reconocerlo. Y de repente esos clics así con alguien de inmediato y se siente como si llevas conociéndola muchos años, ¿no? Así nos pasa. Sí, así nos pasa. Otra amiga en este batallón aquí de actrices. Pasa por acá, Maritza Bustamante. A ver si cabemos todos acá. No, yo me voy a sentar. Sí, senta acá. Maritza, interpretas a Ana Conde, ¿verdad? Sí, Ana Conde, cuidado con cambiarme el nombre tú también. Eres muy diferente a lo que eres tú en la vida real porque este personaje, tú eres muy ácida, eres una persona pesada, tu personaje. Sí, sí, mi personaje es seria, directa, ácida, estricta. Eres una maestra, una profesora que dice las cosas tal y como las piensa, o sea, no hay filtro. No hay filtro, definitivamente. Así que, pues, puedo caer mal. Puedo herir, puedo caer mal. Curiosamente, en lo que es estas relaciones peligrosas, existe, no quiero decir quién, pero existe, en algún momento va a existir una relación entre profesores y estudiantes y viceversa. Es algo que pasa en la actualidad. Sí, y de hecho, bueno, ya han estado viendo los promocionales que se han estado mezclando con escenas reales de casos que han habido de relaciones peligrosas y son cosas que suceden diariamente y de las cuales no se han hablado nunca en televisión y será algo, pues, nuevo, diferente y va a ser, a todos nos va a abrir los ojos así de, ¿what? Sí, yo creo que la idea también es causar un poquito polémica, ¿no? Yo creo que el público está preparado, está exigiendo cosas distintas, está exigiendo historias reales, está exigiendo otro tipo de tono, otro tipo de conflictos, conflictos reales, ¿no? Vamos a ser un espejo de la realidad y creo que puede estar interesante, no es una telenovela típica rosa, eso sí, ojo, es a las 10 de la noche. Vamos a causar ese morbo, esa es la idea. Tengo miedo, ¿eh? Estamos en vivo, estamos aquí en esta página facebook.com diagonal relaciones peligrosas, la fanpage de esta nueva producción que se va a estrenar el próximo martes, día 24 a las 10 de la noche. Pueden hacer preguntas en la cajita que aparece justo debajo de lo que ven acá. Ya tenemos, 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 a ver. Pero preguntas controversiales. Por supuesto, sin filtro, igual que nuestra señorita Ana acá. Vanessa G dice, esta pregunta es para Sandra Echeverría, ¿qué has aprendido de este nuevo proyecto? Se ve que será una novela muy intensa y con problemas que sí ocurren en la vida real. Bueno, ya lo hablamos, pero... Sí, yo la verdad no estaba para nada familiarizada con todos estos problemas y temas de los que estamos hablando en la novela, como es el bullying, como es este... Sabes un poquito de cada cosa, ¿no? Obviamente los problemas de racismo y todo ello, pero ahora que nos hemos adentrado más, sí nos ha dejado de verdad impactados lo fuerte que está todo allá afuera. Y es una novela completamente interactiva y esto que estamos experimentando acá en el día de hoy se llama Social TV porque estamos recibiendo las preguntas de ustedes, contestándola y en la novela van a poder ver cápsulas que no vieron en la televisión a través de telemundo.com. ¿Habrán escenas de besos en las parejas gays? Pregunta Danny D. Habrá de todo en esta novela, de todo. Hasta pititos pii, ¿saben por qué, no? Ok. O sea, es un atrevimiento, de verdad. De plano le dije a mis papás que mejor no la vean. Para que luego no vengan a reclamar. Katherine B., me gustaría preguntarle a Ana Layewska, ¿qué ha sido lo más complicado de hacer a Patti Milano? Uy, recordar que era Ana hace unos 10 años. Hacer ese bien. Un poquito menos. Mentira. Patti Milano, hacer un personaje de carácter, de una manera real, sin caer en cliché. Ser graciosa, sin pretensiones y sin querer serlo. Y tener tantos compañeros. Estamos conmovidos. No, ha sido lo difícil. Ay, tantas caritas nuevas. Ay, tan lindo. Beata M., quiero preguntar si Ana nunca ha pensado en volver a cantar. Nunca ha querido ser cantante. Tiene una voz muy bonita. Mira. Canta. Bueno, sí, pero me gusta. Solamente lo hago en privado. Sí, sí, sí. O sea, no lo hago. No, lo que pasa es que no es mi vocación. Me gusta mucho la música, pero no creo. Sí, sí. Aquí con la Eche Berría. Sandra, tú cantas, tú cantas y cantas muy bien también, quizás. Ya le estoy proponiendo un dueto. Sí, estamos ahí eligiendo baladas, canciones, hablando con productores, ¿verdad? Sí, buscando temas. Sí, sí. Seríamos el hit de social media, nada más. Dilo jugando, dilo jugando. Y Katerin V., ¿alguna vez te has visto enfrentada a una relación peligrosa? Y esta se la voy a tirar a Maritza. No, yo no. La verdad, no. Te lo creímos. No, en serio, muy sincera. Me gustan las cosas como son, ¿no? No, 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 peligroso. No me gusta esa adrenalina de que estás haciendo algo por lo cual, sí, debido a que te puedan juzgar o no. Prefiero tranquilita. A ver, Sandra. Pues no, así como peligroso. Llegó el más peligroso. Ya llegó el peligroso, sí. Ya llegó el más peligroso. Perdón, señor. Señor Santiago. Escuché que iban a cantar y llegué corriendo. Dije, no, yo quiero ver cantar. Yo también estaba ensayando. Yo también estaba ensayando. Somos ya el trío y falta. Y somos cuatro, en realidad, falta el señor Gonzalo García Vivanco que hace el bajo. Sí. Pero le sale bastante bien por ahí, anda. Mira, mira, mira. Ahí viene, ahí viene. Bueno, Santiago, Carlos Fero hace el papel de Santiago. Gonzalo Vivanco acá también. Bienvenido, primera producción en Telemundo, hermano. Segunda. 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 Y feliz de estar acá en Miami. Gran, gran equipo de toda la producción, los compañeros actores. Ya conocí algunos, unos nuevos. Claro. Feliz. ¿Ya viste cómo hace el bajo? Feliz. Feliz. Que retumbe las computadoras. ¿Eh? Que las computadoras vibren. Estamos en vivos. También bailamos. Unos también coristas. Ahí está. Hay de todo en esta producción. Son muy pocas veces que existe tanta química buena, tanta buena onda en una producción. Todos se llevan muy bien, de verdad que sí, ¿eh? Es raro, es raro. No sucede. No, mentira. No, creo que hay muy buena calidad humana. Creo que, no sé, quizá porque todos estamos realmente entregados con el proyecto y estamos donde tenemos que estar. Creo que todos somos, tenemos esa parte profesional que nos hace compartir el set y separar lo que es las relaciones. Qué bonito, es lo bonito. Y es tan importante divertirse, de verdad, cuando uno trabaja tantas horas. Entonces, sí, uno. Gracias, compañero. Gracias, gracias. Gonzalo, háblame acerca de tu personaje. Tú también eres maestro en la escuela. Maestro de educación física. Bueno, mi personaje, ¿qué te puedo decir? Es, puede ser el mejor amigo de los estudiantes en la escuela. O también si se meten en mi vida privada, porque yo sí estoy separando totalmente la vida privada de JP y lo que es con los alumnos, con los maestros. Este, si se meten conmigo por fuera, yo también puedo ser súper pesadilla, ¿no? Es como, yo respeto mucho la vida privada de cada quien, pero si se meten con mi vida privada puede empezar la relación peligrosa entre alumno y maestro. No, tampoco tanto, pero ahí van a ver. Buena relación con todos. Bueno, aquí con las chicas, pues, sobre todo con estos ojos. Tú tienes, tú tienes, tú estás como un poco metida con Miranda, ¿verdad? Estoy metido con Miranda. Sí, pero es difícil, ¿eh? No sabes qué bateadones me ha dado, así como... Ya no te molesta eso. Ganado, papá. No, yo, lo que pasa es que yo, perdón, gracias, gracias. ¿Ves cómo nos respetamos y nos queremos? No, no, eh, Pati tiene, Pati le encantan todos. Entonces, a mí no me molesta, él también, y tampoco nada le molesta. Entonces, que alguien... Tiene amores platónicos. Sí, todos son amores y cada día, hoy me gusta uno, ¿sabes? Tiene corazón de hotel. Sí, pero ya conoceré, tiene varios conflictos, ya, de eso. Y ahora, Maritza, tú eres casada, felizmente casada. Uy, no tan feliz, no tan feliz, la verdad. ¿Te das cuenta que no tan feliz? Este hombre se quedó, como diríamos, en Venezuela, pegado en la nota. No pasa nada, no hay crecimiento, no hay cambio, no pasa nada. Y de repente, de repente, conoces a Santiago, personaje de Carlos Ferro, y... ¿Pero tú qué te pasa, Jorgito? ¿Estás muy enterado? Estoy enterado porque me encantan las relaciones peligrosas. O sea, yo vivo de las relaciones peligrosas. Es lo que hago, el chismecito viene de las relaciones peligrosas. Él te defiende en una situación y de repente te empiezas a gustar Santiago, ¿no? Es así. Yo soy una mujer casada, no voy a hablar de eso. Pero tú sí. A mí no me veas, yo respeto a las mujeres casadas, pero sí es cierto el dicho que las mujeres casadas son más buenas, es verdad. Primero vas haciendo papá en una novela, ¿eres padre también en la novela? Eh, pues sí, 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 soy papá, soy papá en la novela. Oye, no, es que estudió el muchacho, señores, este muchacho estudió, se sabe toda la novela, se sabe la novela. Lo que pasa, lo que pasa es que a los actores usualmente, no quiero utilizar esta palabra, pero lo regañan. No hables de tal cosa, no digas tal cosa, ¿no? Y yo estoy aquí revelando muchas cosas que quizás ustedes no puedan hablar, pero hay que levantar un poco la curiosidad en los televidentes, o los cibernautas, por decirlo así. Jorge, esto pelo te pasó los 35 capítulos que tenemos nosotros a tu iPad. Y al final se muere, no, mentira, mentira. Esto es Relaciones Peligrosas, se estrena el 24 de enero a las 10 de la noche, 9 centros. Esta novela va a reemplazar lo que es La Casa del Lado por Telemundo, obviamente. Van a poder ver capítulos y diferentes escenas en telemundo.com. Y esto que estamos haciendo acá es un socio TV, estamos interactuando con ustedes, porque esta novela va a ser completamente interactiva. Vamos a pasar a que entren más de este elenco fabuloso. Adelante, adelante, adelante. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Ay, no, no, no. Sándwich. A ver, un besito. Hola. Me gustó eso lo de sándwich, pero me quedé yo en la parte del pan. Ya sé. Pues estas son mis alumnas. ¿Cómo ves? Que ahorita las ves muy bien portaditas, pero no son tanto. Somos muy bien portadas. Son súper bien portadas. Somos muy bien portadas. Sí, la mejor portada. Háblenme acerca de sus personajes, chica, porque va a llamar la atención. Bueno, mi personaje es Nora. Guzmán es una chica, pues digamos que un poco rebelde, muy distinta a mí. Vaya, no es tranquilita. Es una chica que pelea mucho por lo que cree, que es muy leal a sus amigos, a su familia, a sus ideales, que tiende a meterse a veces un poquito en problemas porque no deja de decir lo que piensa. Es un personaje que me gusta mucho y pues básicamente, básicamente eso. Es muy divertida, muy simpática a la vez. Y está ahí para las personas que quiere. Mi personaje es Elizabeth, la mejor portada del colegio. Ajá, tía. Te lo creímos también, con esa cara así, claro. No, es una niña muy perfeccionista que lidia con unas inseguridades muy grandes y por querer ser cool se va a meter en algunas situaciones peligrosas, digamos. Ambas, este sí es el primer proyecto de ustedes, acá en Telemundo, ¿o no? El mío en Telemundo es mi segunda novela, es mi segunda novela, sí. ¿Qué reto te has encontrado con esta producción que no habías tenido anteriormente? Que no había tenido antes. Pues yo creo que se podría decir el hecho de, por ejemplo, todo el proceso del principio que nos tocó, el hecho de tener un taller con tanta gente nueva, con tanta gente tan apasionada en lo que quiere, tan entusiasmada con este proyecto. Yo creo que un poco el que nos conocimos todos ahí revueltos nos obligaron más o menos como a relacionarnos, a conocernos, a hacernos amigos y creo que ese proceso que vivimos aquí para mí fue algo distinto. Yo normalmente llegaba ya más o menos con un elenco y aquí como que pudimos hacer una química maravillosa. Hemos vivido momentos muy, muy intensos. Ana Lorena, tu personaje, Elizabeth, ¿tiene una especie de competencia con su mamá? Sí, sí, sí. Su mamá quiere ser por siempre joven. Y tú lo eres. Yo lo soy. Como pasa en la vida real muchas veces. Y pues nada, se siente muy presionada porque a la mamá le interesa lo físico, la ropa, verse mejor que ella, igual coquetearle a sus amigos y se siente intimidada, normal. ¿Tú vestimenta? Ay, ay. Muy coherente. Muy coherente y sutil. ¿Por qué? ¿Por qué esta vestimenta? Mi vestimenta se lleva a cabo porque es un personaje que digamos que se viste de acuerdo a lo que le nace, no es un personaje que como al contrario de otros se viste como más tratando de quedar bien. Tiene muchas cosas, es como hipiosa porque le gusta pelear por todas las causas, entonces digamos que no se enfoca mucho en verse bonita y femenina. Hoy me desperté sintiéndome. Hipiosa y rebelde. Y entonces tiene como varios símbolos, vaya, como esta pulserita que es el peace sign y como así rebeldosa y locochona, como el peinado que también me encanta. Pero son como detalles que representan un poco la psicología del personaje. ¿Qué tiene el personaje de ustedes a lo que es ustedes en la vida real? Yo sí soy mucho como Miranda, fíjate. Yo no soy así como de estarme arreglando, sobrearreglándome la vida, sino que soy bastante práctica. Soy bastante práctica. Soy, trato de irme casi siempre a lo básico. Y yo creo que Miranda es por ahí, del estilo. Sí, yo creo que en mi caso, creo que Nora es mucho como yo era un poco antes. Creo que podría decir que nos parecemos en que no hay mucho filtro. A veces digo lo que pienso sin pensar en las consecuencias o en cómo lo toma el otro. Peleo a veces por lo que creo. Y creo que en eso Nora y yo somos muy parecidas. En que las personas que decido hacer mis amigos, puedo defender a toda costa. Yo creo que en eso. Yo me siento muy distinta a mi personaje. La verdad es, ha sido una aventura encontrar a Elizabeth. Sin embargo, me identifico mucho con ella en ser perfeccionista. Como que en mi trabajo, en todo lo que he hecho, me gusta hacerlo bien. Y en el arreglo. Me gusta, disfruto de arreglarme bien. Esto para ti no es vestuario. Esto no es parte del... No me he visto como Elizabeth, pero sí me gusta estar bien arreglada en mi estilo. Yo podría vivir en pijama. La verdad, yo me esfuerzo porque hay gente que me dice, Chris, no puedes, no puedes seguir por la vida. Así entonces ya trato de arreglarme un poquito más. Vamos a que pasen Kevin y Alex, también son parte de este fabuloso elenco. Papito, bienvenido, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Felicidades. A ver cómo cabemos acá. ¿Qué tal? Por aquí. Por ahí, por ahí. Háblame acerca de tu personaje, hermano. ¿Y por qué tu personaje va a llamar la atención? Wow. Bueno, primero que nada, Sebastián Aragón es un muchacho bien educado, estudioso. Por cierto, estamos en tu sala hoy día. Sí, estamos en mi sala. Esta es mi sala. Muchísimas gracias. Espero que les guste mucho. A Sebastián le sucede algo que le va a cambiar la vida para siempre. No les puedo contar nada porque tienen que ver la novela, obvio. Qué raro. Pero sí, o sea, algo que les sucede que les cambia la vida totalmente y wow, está bien fuerte. Llegaste acá de lo que fue el concurso que hicimos para los Telemundo. Así que bienvenido, hermano, a tu casa Telemundo. Gracias. Sí, fue un taller bien intenso, bien, muy interesante. Conocí a muchos jóvenes como yo que estamos persiguiendo este sueño que tanto amamos. Y de verdad que estamos viviendo un sueño ahora. Es increíble. A ver, tu personaje. ¡Ajajaj! ¡Ajajaj! Tu personaje. Y no tengas miedo, di lo que es tu personaje. Se llama Alejandro Portillo. Es un muchacho que es alegre, buen amigo, le gusta aconsejar a todo el mundo, pero tiene un conflicto interno muy fuerte y es que no está seguro de su sexualidad. Entonces, como no está seguro y es diferente a todos los de la escuela, lo molesta mucho y todo el tiempo está, pues, con esa presión de los demás por ser diferente. ¿Y quién te defiende? ¡Yo te defiende! ¿Y quién te defiende? Sebastián lo cuida mucho como un hermanito, así que entre yo y Nora lo estamos cuidando mucho. Mira, esta novela va a tocar temas como los gays, como bullying, violencia doméstica, suicidio, racismo, relaciones interraciales. ¿Cómo se va a tocar esos temas? De lo que han grabado ustedes, de los libretos que han ya estudiado, ¿de qué manera se va a tocar esos temas para que sean realmente, o sea, a que le llegue al público, a personas que de verdad están sufriendo por ese tipo de problemas? Híjole, como pasa en la vida real sin ningún tipo de filtro. Estamos haciendo las cosas muy reales, por eso tenemos miedo, porque sí, todos nos hemos tenido que ir un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer, pasando límites fuertes, pero que yo creo que es una historia que lo amerita y es, así tiene que ser, no se puede hacer a medias, o sea, ya si vas a entrar en temas así de fuertes, hay que hacerlos bien, ¿no? Yo creo que como es tan real, eso es lo que va a hacer que la gente se sienta identificada con los distintos personajes. Sí, porque a veces se tratan este tipo de temas, pero no a profundidad, a veces un poco con el cliché, por ejemplo, el tema de la homosexualidad por encima, y creo que aquí sí nos estamos yendo como un poco más profundo, porque son temas bastante fuertes y son temas que están viviendo los jóvenes, en este caso, todos los días. Por ejemplo, el tema de los ilegales, vaya, también es algo que es un público que está ahí, estamos tratando de llegar a mucha gente. Incluyendo, vamos a hablar, bueno, tu personaje está muy involucrado en lo que es el Dream Act, algo que está sucediendo, obviamente, en los Estados Unidos, que afecta a muchos estudiantes hoy día. Vamos a hacer que pase Danilo por acá, a ver. Adiós, es que somos muchos. Son bastante. Son bastante y son todos buenos. ¿Cómo estás? Hermano, bienvenido a Telemundo. Sí, me mandaron con una misión acá. A ver. Ok, yo no estoy de invitado y nada, no crean. Estoy obligado. Sí, así pasa. ¿Quién te obligó? Eso no lo puedo decir, sino me matan en la novela. A ver, a ver, directo. ¿Cuál es la sorpresa del Club de Noveleras? Anda. Qué inteligente lo que son las productoras de este. Mira, la sorpresa del Club de Noveleras, aguantame acá, aquí están tus preguntas, no las leas. La sorpresa del Club de Noveleras es que vamos a tener un screening privado. Club de Noveleras, exactamente. Club de Noveleras, este es el club exclusivo donde las personas pueden serse miembro y tener acceso completamente a todos ustedes, fotos, videos, etc. Las personas que son miembros del Club de Noveleras van a ver este capítulo en su totalidad antes que el resto del mundo. Eso es fabuloso. Eso nunca se había hecho, ¿no? Eso jamás en la vida se había hecho y tal como ustedes se están atreviendo a hacer esta novela, nos estamos atreviendo aquí en social media y lo que es telemundo.com. Está bien. ¿Les parece? Que todos nos arriesguemos, no nada más nosotros. Claro, ¿no? Te voy a pedir que, usualmente no hago esto, pero eliges tu pregunta. ¿Cuál quieres contestar? A ver, este... Ahora seguramente... ¿Habrá mucha pasión entre los personajes de relaciones peligrosas? La habrá, la habrá, mucha. Habrá mucha pasión. De todo tipo. De sobra. No diré más. Jorge. Te iba a preguntar, ¿con cuántas personas te besas en la novela? Pero obviamente me vas a decir, no. No, no, nunca te lo podría decir. Pero realmente es que todos tenemos nuestra parte de pasión, pero en diferentes aspectos, diferentes historias. Van a ver, van a ver, eso es una cosa ahí muy entrelazada. Este es el elenco de Relaciones Peligrosas. Se estrena el 24 de enero a las 10, 9 Centro. Bueno, síganme en mi página oficial de Twitter, a Kevin RPTV. Alex RPTV. Arroba Sandra Echever, con B chica y doble R. Danilo RPTV. Arroba Jorge Bernal. Les vuelvo y repito, te tienes que inscribir al Club de Noveleras a través de telemundo.com y podrás ver el primer capítulo de Relaciones Peligrosas. Es un regalo que le está dando el Departamento Digital acá. Este es Social TV, esto es lo que es telemundo.com. Este mundo digital que vivimos a diario acá en lo que es telemundo, tienes asiento de primera fila. Así que solamente tienes que suscribirte a Club de Noveleras. ¿Solamente el día 24 de enero, me están diciendo? Ah, claro, solamente 24 horas. Para que veas cómo hacemos las cosas acá. El 24 de enero va a estar disponible solamente 24 horas. Oh, comenzando hoy. Hoy es, más bien. Hoy. Este día más el 20 de enero por 24 horas. Todos estamos vuelto, todo mal. Para que a la fuerza vean telemundo en la pantalla grande en sus casas. Pero la verdad que sí, vamos a traer todo el elenco para acá. Chicos, vengan. Vamos a ponerlos de pie porque si no nos vamos a caber acá. ¿Lo podemos poner de pie? Se fueron los demás, pero estamos. Pero pónganse de pie, que me siento. Pónganse de pie. Venga, venga. A mis alumnos les tienen un chocomis. Rapidito, rapidito. Una palabra para describir este nuevo proyecto Relaciones Peligrosas que se estrena el 24 de enero a las 10, 9 centros. A ver. Veloz. Rápido. Intensa. Rico. Polémico. Excelente. Sexy. Sexy. Mejor que eso, imposible. A ella le cuesta tanto ser sexy. Le cuesta tanto. No. Muy difícil para ella. Le cuesta ser sexy. Este es parte del elenco de Relaciones Peligrosas. Se estrena el 24 de enero a las 10, 9 centros. Estamos ahora mismo en vivo en este primer video chat a través de facebook.com diagonal relaciones peligrosas. Vayan a telemundo.com diagonal relaciones peligrosas y también a Club de Noveleras para que puedan ver este primer capítulo comenzando hoy solamente por 24 horas. Van a ver capítulos antes que nadie. Ya lo pueden ver, ya lo pueden ver, que se apuren. Yo me voy de aquí a verlo. Hay que registrarnos a Club de Noveleras. Nadie va a grabar, todos a verlo, todos a verlo. Nadie va a grabar, no vamos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias por estar conectados. Síguenos a arroba telemundo, arroba Club de Noveleras y arroba RPTV, Relaciones Peligrosas. Todos ellos tienen Twitter. Siguen a telemundo.com para que consigan las cuentas de ellos para que lo sigan y vean exactamente lo que están haciendo porque esta es una novela completamente interactiva. Relaciones Peligrosas, Monday the 24th. Check it out. See you there, guys. Thank you. Oh yeah, I saw. I saw, I saw it. I saw, I saw it. Gracias.